sobre los troqueles, en general sobre las herramientas también que van a realizar el corte de otras piezas, dándole una gran dureza a la superficie. Eso es en forma de película, ¿no? Dijo, por reacción química en fase de vapor, dijo que se ponía la película de... La idea es que no puede ser todo de diamante, sino que solamente se hace un recubrimiento o película de diamante sobre la pieza, para mejorar la dureza y la resistencia. Si hablamos de diamante, decimos que el diamante tiene una estructura muy similar a cuál. ¿Cuál dijimos que era? La lenda, era el sulfuro del cino. ¿Qué pasó? ¿Se reinició suelo? A ver, les hablo de las propiedades del diamante si ganamos tiempo. Es parecido a la blenda, ¿se acuerdan que era el sulfuro de zinc? En el sulfuro del cino, nosotros teníamos que el azucre o sulfuro se encuentran los sulfuros que se encuentran en los vértices y centro de las caras de una FCC. Forma una FCC. Y el cino, los guiones zinc, se ubican en los sitios tetraétricos. Dentro del cubo, que está formado por una FCC por guiones oscuros, el zinc se ubica en los sitios tetraétricos. En el caso del diamante, todas las posiciones son ocupadas por átomos de carbono. Todas las posiciones son ocupadas por átomos de carbono. Por lo tanto, prevalece en el enlace covalente carbono-carbona. Estos justamente son muy rígidos y duros. Además, tiene otra posibilidad en diamante. El diamante tiene la característica que tiene un alto índice de refracción. Por eso es que los monotristales son piedras preciosas. Y además son transparentes en la región visible, en la rota del espectro visible. Por eso también se utilizan para lentes, en algunos casos, para algunas ópticas. Bueno. Profe, ¿en qué posición dijo que estaba el zinc, en la posición tetraétrica? Además, es un aislante eléctrico. Muy buen aislante eléctrico. El diamante. Ya no lo doy más, el diamante. Muy bien. Ah, miren, se está abriendo. Se está abriendo solo. Muy bien. Bueno. Si vamos a seguir repasando las propiedades, por ejemplo, las propiedades eléctricas, así ya nos volvemos a ver. Ah, perdón. De esto de los cerámicos abrasivos. ¿Había algún otro cerámico abrasivo que fuera importante? Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan alguno? No lo han estudiado, quizás. Hemos hablado de carburo de silicio, de la alumina, de la alumina con la circonia, que son muy buenos. Y el nitrudo de boro. Quería repetir, el nitrudo de boro tiene una dureza igual, casi, que la del diamante. Pero tiene una posibilidad que es más estable a altas temperaturas, o sea, puede ser utilizado a altas temperaturas. En general, los materiales cerámicos pueden ser utilizados a altas temperaturas, pero siendo como abrasivo, trabajando como abrasivo, generalmente se genera calor en la abrasión, entonces tolera más el aumento de temperatura un nitrudo de boro que el diamante sol. Por ejemplo, el nitrudo de boro es carísimo, por ser un cerámico avanzado. ¿Y en qué tipo de aplicaciones, por ejemplo, se pueden utilizar el nitrudo de boro? Es en el caso de que reemplace al diamante para cortar o para pulir o desgastar. Para eso. Entonces, se utiliza así en forma también de gránulos que se pegan sobre un papel o sobre una muela, digamos. Gracias. 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 Respecto a lo que les dije en la otra clase, cuando ustedes den este tema, lo primero que van a hacer es dar algunas estructuras y van a hablar qué características deben poseer los iones para formar una estructura cristalina de cerámica. Como hay más de dos elementos, las estructuras son complejas. Pero sabemos que hay cationes y aniones. Cationes formados por la ionización de un metal que libera electrones y lo cede a un no metal, transformándolo en un anión. El número de aniones debe ser igual al número de cationes. Por lo tanto, la característica de los iones es que el cerámetro sea eléctricamente neutro. El número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas. Y también el tamaño relativo de los iones. El radio del catione sobre el radio del anión generalmente es menor que uno, ya que para formar el catione el metal cede electrones. Profesor, le hago una pregunta que le habían hecho ahí. ¿Qué pasa con el diamante a altas temperaturas, que es menos estable que el nitruro de oro? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Tiene menos estabilidad. O sea, ¿qué le pasa, digamos, al elevarse la temperatura? En realidad los cerámicos pueden llegar hasta fundirse, digamos, si no son tan resistentes a altas temperaturas. El diamante es muy resistente. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando de que es muy resistente para cortar otros materiales más duros, muy duros, demasiado duros. Es el más duro de la escala de Moss, así que ya lo sabemos. Pero siempre la temperatura ambiente, es decir, cuando trabajamos a mayores temperaturas, es mejor el nitruro de oro que en el caso de los diamantes. Puede llegar a una especie de fusión. O sea, eso sería el peor caso del cerámico. Por eso hablo de estabilidad. Bueno, respecto al número de la coordinación y la relación de esta río milanio, ustedes tienen ahí todas las geometrías de coordinación. Y eso es lo primero que tienen que dar. Acá yo ya les di lo que era el cloruro de sodio. En este caso era el cloruro de cesio. A la izquierda y a la derecha, el sucuro de zinc. Recién hablábamos de eso, del sucuro de zinc, que es la blanca. Eso es lo que le dije en el pizarrón. Es un FCC de sucuros, en los sitios de trahédricos, las pelotitas negras son de zinc. En el caso del diamante, todas las posiciones son ocupadas por átomos de carbón. Acuérdense que las posiciones de los cationes y de los aniones son intercambiables. Acá hablamos del cloruro de calcio, que por la relación que hay entre carbón y el anión, dejaba espacios vacantes. La mitad de los ocho cubos quedaban con los centros vacantes, que podían ser ocupados por iones que le dan ciertas características, como los productos de fisión del uranio, que le dan las características de... ¿Qué características? De elementos nucleares. Hablamos del titanato de bario. Yo todas las características eléctricas y las piezas eléctricas las vi en función del titanato de bario. Hay algunos que han interpretado las cosas, otros no, después en el examen estaban corrigiendo un poco, pero bueno, algo quedó. Acá tienen, en los vértices, acá está mal el gráfico, cuando vean la finina, ese vértice no tiene que ser rayado, ¿está bien? Este vértice. Los vértices son de bario, los centros de caras son de oxígeno, y el centro del cubo es de titanio. Eso está por encima de 120 grados, y por debajo de 120 grados es cuando se desplaza el oxígeno y el titanio en direcciones opuestas formando dipolos, dando lugar a los momentos dipolares, y la suma de los momentos dipolares me produce la polarización de los extremos del cristal. Exceso de caras positivas en un extremo y exceso de caras negativas en el otro extremo. Eso es lo que pregunté. La mayoría, por esto, tiene un efecto pisoeléctrico. Lo mismo lo voy a considerar, porque en realidad el efecto pisoeléctrico también tiene que ver con la polarización del cristal. Se lo voy a considerar, pero en realidad lo que les preguntaba yo era la polarización de los extremos, nada más. El titanato de bario se deforma a tetragonal por debajo de 120 grados. Muy bien. ¿Profe? Una pregunta. O sea, el titanato de bario y el cuarzo, que vamos bien, tienen las propiedades pisoeléctricas que, o sea, por ejemplo, si yo le hago pasar una corriente eléctrica, va a ser, por ejemplo, el cuarzo, se ocupa, por ejemplo, para... Chico, ¿por qué hablan? No entiendo. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué hablan? Sí. El palpador, ¿se acuerda del palpador ultrasonido? O también, por ejemplo, en la industria del petróleo... ¿Por qué es eléctrico? Sí, 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 no. No, no, no. Bueno, en la industria de esas se ocupan esos materiales, pero también, por ejemplo, en el perfilaje a veces cuando se ocupa el dispositivo para producir sonido, digamos, es pisoeléctrico o magnetoestrictivo, que el magnetoestrictivo es hacerle pasar una corriente, digamos, o sea, también produce sonido, o sea, parece... Exactamente. ¿Qué tipo de material es ese? Porque eso nunca lo supe. Generalmente, los magnetosestrictivos seguramente tienen algún óxido de hierro, tienen las ferritas, hierro 2, oxígeno 3, es muy probable. Yo lo voy a explicar enseguida en... Bueno, en realidad creo que ya lo expliqué también, en semiconductores. Los semiconductores, cuando les di el ejemplo de los termistores, les dije que son óxidos sintetizados de hierro, de manganeso, de cobalto y en el caso de un termistor es una resistencia variable con la temperatura de coeficiente de temperatura negativa, o sea que cuando disminuye la resistencia aumenta la conducción. Entonces, dentro de los semiconductores yo hablé de los óxidos sintetizados y también no pude terminar de hablar... ¿Sofía? ¿Sofía? Perdón. Hay un óxido que es óxido ferroso férrico, que es hierro 3, oxígeno 4. Se llama magnetista. Hierro 3, oxígeno 4. En este caso, la magnetista tiene propiedades eléctricas, que es ferroeléctrico y a su vez es ferro magnético. A ver, ¿en qué consiste eso? Eso se debe a que hay una estructura que se llama estructura espinera, donde, a diferencia de todas las estructuras que ya hay en este caso, hay dos tipos de cárceles. Hay un cárcel, que normalmente ocupa los sitios detrás de hídricos, hay otro cárcel que ocupa los sitios detrás de hídricos, y el oxígeno, que forma parte de una FSC. Por ejemplo, si yo tuviera una espinera como manganeso, aluminio, oxígeno, el oxígeno ocupa la FSC. El manganeso ocupa los sitios detrahídricos, y el aluminio, los octahídricos. A ver, ¿cuál es el efecto? Le da tantos tipos de cárceles. Además, en la magnética, como el oxígeno ferrozo férrico, el hierro puede estar como hierro más dos o como hierro más tres. El hierro más dos ocupa los sitios octahídricos, y el hierro más tres, la mitad de los guiones hierro más tres ocupan los sitios detrahídricos, y la otra mitad de los guiones hierro más tres ocupan los sitios octahídricos. ¿Cómo se puede justificar que la magnética es ferroeléctrica? Y eso se debe a la alternancia de hierro más dos y hierro más tres en los sitios octahídricos. Fíjense que el hierro más dos y el hierro más tres se encuentran en los sitios octahídricos. Esa alternancia de esos dos iones en estos sitios hace que el electrón sobrante entre estos dos iones, que es un solo electrón, salte entre ambos y mantenga la neutralidad de todo el composto. O bien, ese electrón, al saltar y ubicarse allí, al saltar y ubicarse allí.